Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. Una de las empresas 100% salvadoreñas y que poseen una responsabilidad social muy admirable es Elis K, que año con año se da la tarea de celebrar el Día de las Madres a todas las mujeres cojutepecanas. Eso es lo que precisamente vamos a compartir con todos ustedes. Mayo es uno de los meses más especiales del año y para la empresa Elis K, como ya es toda una tradición, desde hace 19 años se celebra a lo grande el Día de las Madres. Año con año, las madrecitas cojutepecanas esperan con ansias la tan esperada celebración, donde se les consiente desde el recibimiento con un cariñoso incentivo. Para iniciar este agasajo, la oración hacia el Todopoderoso no podía faltar. Bendice a cada madrecita, aquella que vino triste, Señor, aquella que vino con una necesidad, que este día, Dios, esta tarde, pueda recibir una tremenda bendición. Y luego, un espacio de reflexión dedicado a las madrecitas. Querida hermana, querida madre que esté en este lugar, en quien debe de poner toda su confianza y toda su fe es en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siguiendo con la tradición, Eli López, familia y staff de Elis K, dan la bienvenida a este gran homenaje. Gracias, les agradezco infinitamente. Me siento muy orgullosa de ser cojutepecana. Gracias por aceptar esta invitación. Les queremos mucho. El verlos a ustedes aquí, a mis hijas, Joana y Ariana, les motiva seguir adelante para poder compartir con todos ustedes. Los personajes de Elis K, aperturan los sons artísticos, que llenan esta tarima de talento y comicidad, así como la alegría e ingenio del payasito Cuchi Cuchi. Y el respectivo saludo a las madrecitas en su día, no podía faltar. Saludando en el Día de las Madres, ahí a Mi País TV, pasándola súper bien, súper bonito. Así que gracias a la niña de Elis K, estamos aquí con todos ustedes, el payaso Cuchi Cuchi. Y con esta belleza, la chica, la juana y la trompuda, conmigo aquí. Para la gran familia Elis K, es un gusto realizar con cariño y dedicación, este tipo de eventos. La satisfacción que sentimos mis hijas y yo, es ver rostros alegres, contentos, ver en mamás, de verdad, que son nuestras raíces y eso es parte que a nosotros nos hace sentirnos felices. Y les deseamos feliz día, que Dios me las bendiga a todos y estamos aquí para servirles. Elis K les desea un feliz día de la madre, este 10 de mayo y los otros días venideros. Que Dios me los bendiga a todos. No cabe duda que la mujer cojutepecana posee talento. Y las señoritas del Centro Educativo, Eulogia Rivas, lo muestran así. Mucho agradecimiento que Dios me permitió venir a celebrar con Elis K, este evento que hace dedicado a las madrecitas. Para las madres asistentes, el seguir agasajadas y ganar premios de Elis K, restaurante Criollos y restaurante Necal, es un detalle muy delicioso. Siempre he concurrido aquí y nunca me había sacado pues ningún premio así, ¿verdad? Entonces yo cuando tenía el número pues que había premiado, pues yo me estoy feliz. Diendo a ver a ese señor, pues a que él pues, y de Elis K para que me regalaron ese regalito. Porque ella siempre se acuerda de todos nosotros, todos los años lo sé, por el día de la madre. ¿Y qué sería de una celebración para las madrecitas, sino una serenata con mariachis? Gracias a Elis K, porque es una señora que siempre ha hecho este evento, que Dios la va a bendecir grandemente por lo que hace aquí, es una gran maraquilla. Como parte del gran final, Elis K, comparte el delicioso sabor de sus postres, deseándoles a las madrecitas muchas felicidades en su día. Ya regresamos con más de Mi País TV.